Regla número 1 Nadie debe de abrazarlo si no se lava las manos antes de Estos datos son muy importantes porque nadie se lo explica Aparentemente son sencillitos pero pueden ser muy importantes para todos Para mi como pediatra y así como mamá De primera instancia yo le voy a recordar que los bebés durante todo el embarazo duermen como Buda Por esa razón están así con arco las tibias Así está cómodo, si yo les tiro se enoja, si yo les tiro se enoja Y por eso tienen arco las tibias y esto lo toleran y no les causa ningún problema No les duele, no les molesta Siempre sugiero que puedan hacer estos ejercicios Que le van a ayudar a mejorar su elasticidad, su movilidad, su sensibilidad Y a la vez Corrige el arco Esto no se hace cuando acaba de comer Porque si acaba de comer va a vomitar Les recuerdo Que ellos respiran con la barriga Y si respiran con el abdomen Si yo les aprieto mucho el pañal Después ya no puede respirar y puede vomitar Lavar, enjuagar, secar el cordón umbilical cuando acaba de nacer Y una vez que se caiga el cordón umbilical Le sigue lavando, enjuagando, secando el cordón, el ombligo Por una semana más Entonces si respiran con la barriga Si yo le aprieto mucho el abdomen ya no puede respirar Algunos niños o niñas Pueden tener leche en las mamas Nada malo Esto es el reflejo de abrazo Por eso se les hace taquito Para que no se asusten Y este es el reflejo de prensión Porque se prenden y no se sueltan Y a veces Intentan o simulan caminar Vean que bien se apoya Y otros también Mueven las pompis Según el lado que yo les estimule Están muy rojos Porque tienen muchos glóbulos rojos Esto a veces puede favorecer que queden amarillitos Durante la primera semana de vida Le recuerdo Esto, palpe Es la fontanela Cierra de seis meses a año y medio Aquí está la posterior Cierra de alrededor de los dos meses Esto de aquí abajo No es chuchuluco Así es Así nacieron Saltado, saltado, sumido Y viceversa Sumido, saltado Y los empates Dependiendo del lado que se acueste El párpado se va a inflamar De tal manera que si hoy durmió aquí Mañana tiene que dormir acá Si no queda plano un lado y redondo el otro No tienen pelitos en la fosa nasal Por lo mismo No tiene el filtro que para el polvo Y eso hace que estornude mucho La indicación es no ponerle talco Porque si le pone talco Va a estornudar más Cada vez que tome leche va a sonar a su garganta No porque vaya No le aspiraron las flemas cuando nació Sino porque se espesa la saliva Y hace ruido Tal que va a desaparecer Vuelva a tomar, vuelva a sonar Desaparece, vuelva a tomar, vuelva a sonar El hipo El color del hilo de la ropa No le va a quitar el hipo Le da un poquito de leche o de agua Y con eso se le va a calmar Recuerden, normalmente a los dos Hasta los dos meses toma agua sola Pero en el caso del hipo Si le puede dar un poquito No pasa nada Entonces, eso es lo más importante Y lo básico del bebé recién nacido Que se coma su mamá Que se coma su mamá Que se coma su mamá Primero, si se come su mamá Hace popó, líquido, explosivo Esfumoso, aguado con moco Y se pitea entre toma y toma Si toma leche de lata Hace más pastoso, más bonito Y hasta color verdoso Nada malo Así es normalmente Duermen todo el día Y despiertan toda la noche Por lo cual usted tiene que comer bien No estar de gruñona No tomar café No tomar Coca-Cola Muchas frutas y verduras Tomar sus vitaminas durante el embarazo Continuar tomándolas Para que de esa manera Si no, hasta el pelo se le puede caer Así que es muy importante Que usted se enotra bien Y que le consientan bastante Para que no esté enojada Porque su enojo Libera adrenalina Y se va a liberar a través del bebé Y entonces se quejan De que tiene mucho cólico Por el estrés de la mamá Básicamente lo más importante Y así lo puede atrapar Dos de acá Este de acá Y lo voy a llevar a pesar Mi otro brazo sirve de eje Para que no se Quede colgando la cabeza Normalmente sube 750 gramos por mes Aproximadamente 25 gramos diarios Dos 730 De tal manera Que si está subiendo Y que está subiendo correctamente Así si le puedo dar Así no le puedo dar Así Se calma Hay tramposos Lloran por todo Por hambre Por sed Por orinado Por defecado Por mamites Por tramposos Si sigue llorando Y no tiene nada de eso Pudieran ser cólicos Entonces le da algo Para los cólicos Entonces que se coma su mamá Que se coma su mamá Que se coma su mamá Voy a medirlo 47 centímetros El día de hoy 47 centímetros El día de hoy Todo está perfecto Todo suyo Gracias Gracias a la mamita Y al doctor Fernando Cardeña Angulo Por esta cápsula De consejos Con un recién nacido Un bebito Nuevo en casa Gracias bebé Tu primer programa Gracias a los papás Que nos permitieron grabarlo Gracias Gracias a todos